Música Bien amigos, estamos aquí en nuestra secuencia de emprendedores al día. Cintia Oliveira, gerente general de Warby Fundy Craft, está ahora con nosotros. Ella tiene la marca isadora de carteras, como ustedes pueden observar, esta es una tela artesanal, que simula mucho la tela inca. Y estamos aquí con ella justamente para que nos cuente cómo es que ha logrado su propósito tener esta empresa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias a ti por tenerme aquí. Muy bien, cuéntanos por favor, ¿desde cuándo esta empresa? Ya va a cumplir un año, ya en este noviembre cumple un año isadora. Y bueno, nada, estamos muy felices, el equipo que trabajamos todos los días para esta marca. ¿Cómo comenzaste? Isadora nace de, bueno, una necesidad mía de no encontrar un accesorio que no solamente me vende una marca, sino también algo más atrás, ¿no? Entonces, nada, empezamos a investigar todo lo que era la técnica ancestral. Isadora nace en el Cusco, esas telas son cusqueñas. Ya, entonces buscamos mucho resaltar el trabajo artesano, también sus técnicas y los materiales, porque bueno, algunas son hilo de oveja, otras son hilo de alpaca, ¿no? Y ellos usan tintes naturales que ya no se usan actualmente y usan unas técnicas riquísimas en cultura. Entonces, se investigó mucho en todo lo que era una ruta artesanal, entre comillas, para el Cusco. Y bueno, se fue en la ruta Chincheros, Pizac, Chahuaitire, que es un pueblito chiquito, chiquitito, solamente en carretera, ya hasta la ida a Paucartamo. En realidad nos falta conocer un más en Cusco y tenemos planeado ir a otros viajes, ir a otros lugares, ¿no? A rescatar más telas. Es decir, tú le compras la tela a estos artesanos cusqueños. Sí, yo le compro las telas a los artesanos cusqueños, ellos diseñan bajo pedido y nada, o sea, trabajamos no solamente con ese tipo de artesanías, o sea, de telas artesanales, sino también queremos que la artesanía no sea un estereotipo de artesanía, ¿no? Buscamos que sea más allá, que pueda ser diseño, que pueda ser una pieza de colección, ¿no? Que pueda pasearse por cualquier parte del mundo sin quitarle el resto a cualquier otro, ¿no? ¿Cuánto te cuesta producir una cartera de estas? Producirla aproximadamente unos 400 soles. Lo que pasa es que usamos accesorios bañados en oro y es cuero. ¿Cuero legítimo? Sí, y la tela también tiene un... Lo que también buscamos es no desmerecer el trabajo de artesano, ¿no? Si bien es cierto, compramos por volumen, ¿no? Trabajamos con ellos así, también buscamos valorar su trabajo. No solamente el artesano que nos vende las telas, sino el artesano que las fabrica. Entonces, es toda una cadena que se genera y nosotros, Isadora, cree mucho en el comercio justo, ¿no? No de explotar al artesano, no de bajarlo, sino más adelante nosotros queremos trabajar con otros artesanos de otros lugares y quizás también a futuro del mundo, ¿no? Porque yo sé que hay culturas, ¿no? En África, en Cajacstán, hay artesanos que trabajan diferentes técnicas en seda, en tela, diferentes fibras, ¿no? Y queremos quizá ahora no solamente sea una marca, sino sea un ideal de propuesta, ¿no? Ahora coméntanos, si ese es tu costo de producción, ¿a cuánto lo vendes? Cada cartera está a 650 soles, 700 soles. Y acá hay una, esa es una, ¿no? La que te gustó, sí. Sí, sí, linda, realmente, ¿no? Y miren acá, por delante y por detrás. Sí, todo. Qué hermosa. Y esto, ¿estos bordados no son ayacuchanos? Ese bordado, sí, lo fabricó una señora que es ayacuchana, pero que tiene su tienda en el Cusco. Lindo, ¿ah? Realmente, sí, sí, sí. Conozco bien ese trabajo ayacuchano. Ahora coméntanos entonces, ¿y quiénes son tus compradores? Mis compradores, en realidad, Isadora recién se está haciendo, ¿no? Más conocida. Más conocida, sí. Más conocida, sí. Sí, ya tengo algunas carteras vendidas, en realidad he traído, este, esta es parte de la primera colección y esta es parte de la segunda colección. Y, y nada, los, los... ¿La tiene para poner su, su brazo? Sí, la correa está adentro, sí, sí. Hay más modelos, ¿no es cierto? Hay más modelos, este, ahora, acá un par de meses voy a sacar sobres, ¿no? Banites. Y los clientes Isadora son clientes que buscan vestir algo único. ¿Tú vendes online o tienes una tienda física? No, todavía por el momento vendo a través de Facebook y online. Muy bien. Y, bueno, la propuesta aparte de todo lo que es, este, por detrás, ¿no? La cultura, también, si bien es cierto, por ejemplo, tú puedes comprar un diseño, yo no lo voy a volver a repetir. Puedo quizás variar a otro cliente que le haya gustado el diseño. ¿Esto son modelos únicos? La tela, sí, son modelos únicos. Y no, adentro del Perú solamente voy a sacar diseños únicos. Puedo variar en la tela, pero no va a ser exactamente el mismo diseño. ¿Y has pensado en exportar, en que te compren? Sí. Este, ahora estoy trabajando con ProPerú, ¿no? En su ruta exportadora, junto con Isadora, ¿no? Para poderla sacar. Perfecto, muy bien. Excelente. Quisiera, por favor, que des tu Facebook, que te busquen, que te visiten, tu página web, todo lo que tengas para que puedan encontrar. Sí, este, bueno, los pueden encontrar en Facebook como Isadora Complementos y Accesorios, ¿no? Y me pueden ubicar al correo, al cintiolivera, arroba, hotmail.com. Muy bien, felicitaciones realmente por este esfuerzo, porque tú eres de profesión. Ingeniera industrial, como te conté, con especialización en marketing, diseñadora y accesora de imagen. Así es, excelente. Entonces, una mujer realmente muy esforzada, muy emprendedora. Gracias. Como todas las personas que vienen por acá. Felicitaciones nuevamente y cuando tengas tu próxima colección, bienvenida, porque queremos justamente dar este ejemplo. Jóvenes como Cintia, que se ha arriesgado, que ha hecho su investigación, ¿no es cierto? Y que le está dando trabajo a otras personas, pero que además está haciendo una labor interesantísima. Yo te felicito realmente. Gracias. Un reconocimiento para ella, muy especial.